¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. ¡Bien! Pues el vídeo de hoy trae tracas. Y es que me habéis pedido muchísimo que por favor os ayuden en vuestra rutina facial, que qué productos tenéis que utilizar, qué hago yo, cómo me construyo mi rutina, cuáles son los mejores productos para la piel... Bueno, pues me habéis preguntado muchísimo. A raíz también de que subiera alguna foto a Instagram enseñando todos mis activos desde Ordinary, que es una marca que me está dejando encantada, me encanta de verdad, es que... O sea, si hay una marca que me guste, que de verdad funcione, que calidad-precio sea bestial, es de Ordinary. A mí me encanta de verdad. Entonces, os subí esa foto, os gustó y os dije que me estaba yendo fenomenal con la nueva rutina que estaba teniendo. Y a día de hoy sigo manteniendo esa rutina, sigo descubriendo nuevos productos que de verdad me están encantando. Y claro, pues no me lo puedo callar. Tengo que compartirlo con todos vosotros. Y como muchos de vosotros me decís que no sabéis cómo empezar, que no sabéis qué añadir primero, porque una de las cosas que tienes de Ordinary es que es súper complicado entender los activos, qué es lo que me compro, puedo mezclar este ácido con este otro, son compatibles, me lo pongo de día, me lo pongo de noche, me pongo crema, no me la pongo después de haberme puesto el serum. Ayuda, me decís mucho. Entonces, bueno, yo tengo cierta experiencia en esto, porque aparte de ser muy friki con esto de los ingredientes, las cremas y todo eso, porque estoy siempre buscando información porque es algo que me encanta. Aparte también, pues, tengo estudios de estética y sé más o menos cómo funciona la piel y me estoy más o menos renovando cada día, pero bueno, que todos los días aprendo, que aquí no soy yo para nada erudita de nada y todos los días, pues, eso voy incorporando cositas nuevas. Bueno, no me quiero enrollar y vamos a empezar. Mirad, aquí, aquí, mirad qué acompañante tengo, que se ha quedado frito, claro, es la hora de su siesta, ¿verdad, Panchín? Mirad. Ay, Panchito, está fritico. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con la rutina de día, ¿vale? La rutina de día, yo siempre defiendo que tiene que ser lo más minimalista posible. ¿Qué significa eso? Pues que cuantos menos productos usemos, pues, quizás casi mejor. ¿Por qué? Pues porque realmente por la mañana lo único que necesitamos es una defensa contra, o sea, tener una barrera de defensa contra los radicales libres y simplemente proteger muy bien la piel del sol y los rayos uva, eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer al levantarnos, aparte de enjuagarnos muy bien la cara, que eso es el primer paso que deberíamos dar, sobre todo para despertarnos y si es fresquita, pues mucho mejor, yo lo hago. Bueno, después de enjuagarnos muy bien la cara, tenemos dos vías. Podemos limpiarnos los restos de residuos, que van a ser muy pocos porque nos hemos acostado con la cara impoluta, eso siempre, todos los días, tiene que estar impoluta. Tenemos el agua micelar, por un lado, que es lo que yo uso y recomiendo para todo tipo de piel, o un jabón que no sea muy agresivo, porque el agua micelar, pues simplemente porque nos va a quitar esos restitos de grasita, nos va a quitar, si a lo mejor no hemos sido lo suficiente precavida, suficientemente precavida y tenemos un restito a lo mejor en el ojo de algún residuo, pues eso nos lo va a quitar y ya está. Y si tenemos una piel muy grasa, muy grasa y necesitamos un poquito más de detergencia porque por la mañana nos hayamos levantado con la piel muy brillante, pues un jabón que no sea muy agresivo. Y aquí os voy a mostrar el agua micelar que estoy usando ahora y si no quisierais usar agua y estoy acostumbrada a usar jabón porque vuestra piel, vuestro tipo de piel, una cosa que no he dicho, mi tipo de piel es mixta, con tendencia, bueno, a deshidratada quizás, bueno, ya no porque le aporto mucha hidratación, pero bueno, más bien mixta, ¿vale? Esta zona de aquí la tengo un poquito más de seca y todo lo que es la zona T, que es este dibujito de aquí, frente, nariz y mentón, un poquito más, con poro más dilatado y más brillantito, ¿no? Bueno, os voy a enseñar el agua micelar. Esta es el agua micelar que estoy usando ahora, es de Nivea, llevo pues un poquito usado y es el agua micelar para piel seca sensible O2, se llama, sin aclarado, desmaquilla, limpia, hidrata. Pero yo os recomiendo cualquiera. Esta me gusta mucho, me está yendo bien. También me gusta la de Garnier, la rosita del tapón rosa y cualquier agua micelar para quitar así un poco el resto. Perfecto. Si estáis acostumbrada a usar jabón y vuestra piel es muy grasa y lo necesitáis por la mañana, yo os puedo recomendar este jabón que es de Garnier, es bastante baratito. Por cierto, los precios, los links y todo lo voy a dejar abajo en la cajita de información para que lo tengáis. Este es de la gama Skin Active Pure Active Sensitive, ¿vale? Es para piel sensible con tendencia acnéica, pero os puedo asegurar que no reseca, vamos, nada. Y además dice que elimina la impureza en profundidad, que no reseca la piel, y os puedo decir que es cierto, y que no tiene jabón, ¿vale? Así que también es muy respetuoso con la piel, que aunque ponga para pieles, grasa y con imperfecciones, para nada, o sea, yo lo recomiendo para todo tipo de piel. Lo siguiente que deberíamos hacer para... o sea, os voy a dar otras dos vías. Yo os recomiendo como activo antioxidante que os va a dejar la cara resplandeciente, que ayuda contra los radicales libres y que os va a potenciar todas las fibras de la piel. ¿Cuál son las fibras de la piel? El colágeno, la elastina, la reticulina... Bueno, pues todo eso lo que hace es del soporte de la piel y hace que si lo tenemos fuerte, pues no se nos hunda y cuando se nos hunde la piel, porque esas fibras las tenemos machacadas por el sol, por ejemplo, que el sol te lo machaca. ¿Qué pasa? Que si el sol se ha cargado nuestro colágeno y nuestra elastina, estamos llenas de arrugas y eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo? Encarecidamente, esto. La vitamina C, ¿vale? Esta es de The Ordinary y en concreto es la Etylated... Uy, es que es complicado. Ascorbic Acid al 15% Solution. Ahí. Ahí lo tenéis. Vale. ¿Y qué es lo que va a ser hecho? Pues la vitamina C, aparte de trabajar contra los radicales libres del día, ¿vale? Que eso no afecta y no envejece, aparte de eso es un precursor del colágeno, ¿vale? Que es, pues, las fibras fundamentales de la piel. Las que hacen que esté tersa, que no se arrugue, que esté piecita, ¿no? Y de la elastina. Bueno, entonces, yo lo que hago es que después de ponerme el agua micelar, me pongo dos gotitas. ¿Qué pasa con este tipo de vitamina C? Que es muy estable, ¿vale? La verdad es que es muy buena, pero está, eh... O sea, es una solución que es un poco pringosilla. Está, eh... Tiene propanediol, creo que se llama. Y eso, a lo mejor, hay tipos de pieles que son un poquito más grasas que no les gusta. De hecho, se absorbe muy rápido, ¿eh? No deja tampoco sensación muy grasienta, pero, claro, yo no tengo la piel súper grasa, entonces, para mi piel es perfecto. Para una piel que sea un poquito más grasa que la mía, pues, os recomiendo otras vitamina C que tiene la misma marca, ¿vale? Vosotros os metéis en vitamina C y buscáis una con la que os sintáis cómodos. Pero la vitamina C os la recomiendo muchísimo. Lo siguiente que deberíamos incorporar en nuestra rutina, o no, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo hagáis, es un contorno de ojos. El contorno de ojos que yo estoy usando ahora es este, que es de Bella Aurora. Ya me queda súper poco y, como os dije en vídeos anteriores, ya me he comprado uno. Y, nada, pues lo entrenaré dentro de poco. Este viene en un tarrito de cristal. Es un poco puerco porque tienes que meter el dedo y ya sabéis que es un poco rollo, pero, bueno, como es para mí, pues no pasa nada. Y os lo ponéis a toquecito en la zona de alrededor del ojo, en la zona orbicular. ¿Por qué no adentro? Pues porque con la microcirculación que tenemos aquí puede llegar a entrar dentro del lagrimal y tampoco es conveniente. O sea, que tenéis cuidado y lo ponéis por aquí. Y solito el ojo se va impregnando por toda esta zona, ¿vale? Entonces, ya tenemos puesto nuestro contorno. Siguiente paso y fundamental va a ser elegir una crema adecuada a nuestro tipo de piel. Yo, que como he dicho, tengo la piel mixta, deshidratada más bien, pues estoy usando esta crema que me encanta y llevo año y año usándola y repito, 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 que es la de Dr. Organic, la de Organic 10, sí, con minerales del mal muerto. Del mal, del mal muerto. Yo esta la recomendaría para prácticamente todo tipo de piel porque no engrasa, nada, es súper liviana, no se queda la piel muy cargada, se absorbe súper bien, fenomenal. De esta misma gama de Dr. Organic tenéis muchísimas. Mira, está la de aloe, que esa viene súper bien para todo tipo de piel. Está la de Cannabis, que también va súper bien, me gustaba mucho. Está la de Granada, que también es muy antioxidante la Granada y, no sé, me gusta también mucho. Ese también la he usado. Y ahora, la que estoy usando es esta y la estoy combinando con la que os enseñé el otro día en el haul, que es esta de Turmalina de Formulations. Esta crema de Turmalina es buenísima y también la recomiendo para todo tipo de piel porque se absorbe fenomenal, deja la piel increíble y es, pues, muy buena. A mí me gusta usar por la mañana algo que sea nada pesado, ¿vale? Aunque muchas veces diga, uy, me he quedado corta, pues me pongo más, por la zona que tengo más tirante. Pero algo que no sea pesado. Y, para finalizar, después de haber echado la crema, nos vamos a proteger muy bien la piel contra el sol usando un protector solar. ¿Por qué? Pues porque, de verdad, hoy día el sol es súper dañino porque está la capa de ozono súper dañada y los rayos que llegan no son nada buenos, son súper nocivos. Entonces, el sol nos fulmina todas las fibras que tenemos en la piel que nos sirven de soporte para que no nos salgan arrugas. Y si no estamos protegidas, de verdad, que no sirve de nada, nada de lo que os vaya a explicar en este vídeo. Porque todos los activos que usamos son prácticamente casi todos fotosensibles y las exfoliaciones que vamos a usar también hace que la piel esté muy expuesta. Entonces, de verdad, usad protección solar. Os voy a enseñar a la mía. La que estoy usando es la de Heliocare Gel Oil Free Heliocare 360. Es una maravilla. Es muy cara, pero de verdad merece la pena que invirtáis en una buena protección solar porque este, de verdad, va a ser vuestro ingrediente estrella contra el envejecimiento porque no hay cosa que envejezca más que el sol. De verdad. O sea, soy anti-sol. Lo justo y necesario. Y a horas que sean o sean puntas como mediodía. Y si hemos llegado a mediodía y estamos en la calle, me retoco con una bruma que ahora mismo no me la he traído. Estoy aquí en el salón y no me la he traído, pero es una bruma facial. Tengo dos. A ver si recuerdo. Una es de Garnier y la otra que he usado es la de La Roche-Posay. Y a partir de 30, ¿vale? Este siempre, o sea, yo recomiendo 50, pero bueno, a partir de 30 estaría bien. Sea invierno, verano, primavera, llueva, no llueva, este cielo encapotado, da igual. El sol sigue siendo igual de nocivo y sigue dañando nuestra piel. Así que, por favor, protección. Y por último, algo que siempre se nos olvida y yo no sé por qué, es el cacao, el protector labial. Los labios son súper sensibles y están súper expuestos a todas las agresiones diarias del día a día, a la sequedad, del frío. Y de verdad, tenemos que hidratárnoslo. Y otra cosa, otro tip que os doy es que todos los productos que usemos en la piel, como las cremas que os he enseñado y todo, pasárenlos por los labios. O sea, lo que no debemos usar en los labios son ácidos, porque la piel del labio tiene otro pH, ni ácido, ni unas mascarillas astringentes, todo eso no le beneficia, pero el resto, ¿por qué no? O sea, tenemos que hidratarla, es piel igual, y la dejamos ahí al aire. Todo lo que nos hemos puesto, las cremas, todo por el labio. Y encima, además, una extrahidratación con nuestro cacao. Yo os puedo recomendar este que tengo, que es de Benecos. A ver, este es totalmente natural, 100%, y es el clásico, está hecho a base de aceite de oliva. Tengo este, y este, que es de una marca rarísima, creo que es polaca. La compré en Notino, bueno, se llama Notino, antes se llamaba de otra manera la web, ya no recuerdo su nombre. Y este es de, tiene vitamina E, que también es un antioxidante estupendo para la piel, y no se gasta nunca, chicas. Es genial. Y lo que tiene es aceite de coco, aceite de recino, cera alba, aceite de almendras, vitamina E, y poco más. Es muy bueno. Cualquiera serviría, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es tener una peliculita ahí, para que el labio esté hidratado y confortable. Así que, a modo de resumen, os voy a dejar un pantallazo, y así podéis seguir el paso a paso, lo capturáis, y ya lo tenéis con vosotras. Bueno, no he enseñado los, o sea, cómo aplicar los productos, y cómo retirar la suciedad y todo eso. Yo lo hago con un disco, ¿vale? Estos son de Prima, son mis favoritos, y si no, pues cualquier otro. También los de la marca Bonté, de Supermercado Día, son unos discos fabulosos, me encantan. Y para secar la cara, pues podemos usar una toalla de microfibra, o una toalla de manos que esté limpia, que se limpie a menudo, ¿vale? Porque no nos vamos a limpiar la cara con una toalla que está sucia, lógicamente. ¡Suscríbete al canal!